Si tú quieres bailar conmigo es de cumbión Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Con la cabulla están bailando este cumbión Ahora le toca a usted mover el diapasón Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Si tú quieres bailar conmigo es de cumbión Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Con la cabulla están bailando este cumbión Con la cabulla están bailando este cumbión Ahora le toca a usted mover el diapasón Ahora le toca a usted mover el diapasón Vaya, vaya No, no, no ¡Vaya, vaya La trigueña que yo quiero Eso es mela Cuando la beso me pongo Desespera La trigueña que yo quiero Eso es mela Cuando la beso me pongo Desespera Tiene un cuerpito tan lindo Muy gracioso al caminar Y la boca más bonita Y la boca más bonita Y más sabrosa pa' besar La trigueña que yo quiero Eso es mela Cuando la beso me pongo Desespera La trigueña que yo quiero Eso es mela Cuando la beso me pongo Desespera Cuando pasa por la calle Con su cuerpo angelical Todos le dicen trigueña No hay quien te pudiera amar No hay quien te pudiera amar Ahora, nena ¡Vaya! La trigueña que yo quiero Eso es mela Cuando la beso me pongo Desespera La trigueña que yo quiero Eso es mela Cuando la beso me pongo Desespera Desespera Tiene un cuerpito tan lindo Muy gracioso al caminar Y la boca más bonita Y más sabrosa pa' besar La trigueña que yo quiero Eso es mela Cuando la beso me pongo Desespera La trigueña que yo quiero Eso es mela Cuando la beso me pongo Desespera Desespera Cuando pasa por la calle Con su cuerpo angelical Todos le dicen trigueña Hay quien te pudiera amar Trigueñita, trigueñita Tú eres melao Ya lo tengo bien pensado Yo me busco otro querer Trigueñita, trigueñita Tú eres melao Ay, mira Dame tu boquita Pero mi Tú eres melao Trigueñita, trigueñita Tú eres melao Dime pronto Mi amorcito Dime lo que vas a hacer Trigueñita, trigueñita Tú eres melao Vaya con sabor Tomate Vamos, mate Vaya con sabor, tomate Tranquilidad con frío Tranquilino tranquilo Ahora no le rompes la cabeza Allá Goza Trigueñita, trigueñita Párenmela Ya lo tengo bien pensado Yo me busco otro querer Trigueñita, trigueñita Tú eres melao Ay, mira Dame la boquita Pero mi Tú eres melao Trigueñita, trigueñita Tú eres melao Dime pronto Mi amorcito Dime lo que vas a hacer Trigueñita, trigueñita Tú eres melao De tu casita a la mía Es mucho lo que hay que cantar De tu casita a la mía Es mucho lo que hay que cantar Pero por una cosita Cualquiera va Cualquiera va De madruga De madruga Cualquiera va Ella era media gordita Ella era media gampá Ella era media gordita Ella era media gampá Pero si baja la guagua Cualquiera va Cualquiera va De madruga De madruga Cualquiera va De madruga Cualquiera va Ella era media gordita Ella era media gampá Ella era media gordita Ella era media gampá Pero por una cosita Cualquiera va Cualquiera va De madruga De madruga Cualquiera va Y se va Vaya pianolo Damele beso Dímelo Dímelo De tu casita De tu casita La mía Es mucho lo que hay que andar De tu casita La mía Es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita Cualquiera va Cualquiera va De madruga De madruga Cualquiera va Que lo tocó Dice Rico para ti negra Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón A gozar Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser ¡Dímelo! ¡Vaya pianolo! ¡Dímelo! 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 A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser En la chocita donde tengo mi negrita, en la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca, no es muy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mecido, en ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirles que si sirve, cuando yo llego por la noche muy cansado Cuando yo llego por la noche muy cansado, me espera mi negrita para quitarme la maca En ella me acuesto y doy vueltas hacia los lados, en ella me acuesto y doy vueltas hacia los lados Y puedo decirles que si sirve, me mezo para allá, me mezo para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me mezo para allá, me mezo para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar ¡Sigua! ¡Vamos, Huaca, viva! En la chocita donde tengo mi negrita, en la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca, no es muy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mecido, en ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirles que si sirve, cuando yo llego por la noche muy cansado Cuando yo llego por la noche muy cansado, me espera mi negrita para quitarme la maca En ella me acuesto y doy vueltas hacia los lados En ella me acuesto y doy vueltas hacia los lados Y puedo decirles que si sirve, me mezo para allá, me mezo para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me mezo para allá, me mezo para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me mezo para acá, me mezo para allá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me mezo para allá, me mezo para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar ¡Juega! ¡Rico! ¡Hey! ¡Hey! Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Y ahí viene el invierno ahora y te agarra el frío Y ahí viene el invierno ahora y te agarra el frío Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala ¡Juega! ¡Ahora, negra! ¡Oyala! Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Y ahí viene el invierno ahora y te agarra el frío Y ahí viene el invierno ahora y te agarra el frío Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala ¡Vive! ¡Vaya! 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 ¡Mario! ¡Vamos a emborracharnos! Deme un trago que quiero tomar, queridos compañeros A su salud me quiero emborrachar, aunque me encuentre lejos Deme un trago que quiero tomar, queridos compañeros A su salud me quiero emborrachar, aunque me encuentre lejos Tráigame otra botella que yo la pago Mesero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Tráigame otra botella que yo la pago Mesero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Mesero Tráigame otra botella Vamos A Valle de un par No es el primero que por un amor Llega la borrachera He visto mucho que por la pasión A la perdición llega No es el primero que por un amor Llega la borrachera He visto mucho que por la pasión A la perdición llega Tráigame otra botella que yo la pago Mesero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Tráigame otra botella que yo la pago Mesero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Saoco Pásame la botella Me quiero emborrachar por ella Riquiñere Riquiñere Riquiñera Valladol Riquiñor Rosa Riquiñor Riquiñor Venezuela Mira como gozan las muchachas maracuchas Mi gaita sabrosa y la bailan y la escuchan Mi gaita sabrosa y la bailan y la escuchan Mira como bailan las chiquitas caraqueñas Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Vaya, eso es para ti Mira como bailan las muchachas colombianas También ellas bailan, gozan y bailan con ganas También ellas bailan, gozan y bailan con ganas Calamarín Calamarín Para mi tierra querida este porro cantaré Mientras que Dios me dé vida recordándola estaré Aunque me encuentre muy lejos, añorando viviré Aquel pedazo de suelo que un día me viera nacer Mi tierra es muy hermosa Belló rincón alegre Nada como la costa y sus bellas mujeres Mi tierra es muy hermosa Mi tierra es muy hermosa Belló rincón alegre Nada como la costa y sus bellas mujeres Música Aquellas tardes de toros Quien la ve no las olvida El costeño olvida todo para jugarse la vida Música Con un pañuelo en la mano se apresta a brindar paena Música Y se le entrega al astado para morir por su tierra Música En una corraleja donde hay toro y fandango De noche con espermas la cumbia la bailamos En una corraleja donde hay toro y fandango De noche con espermas la cumbia la bailamos Música En una corraleja donde hay toro y fandango De noche con espermas la cumbia la bailamos Música En una corraleja donde hay toro y fandango De noche con espermas la cumbia la bailamos Música 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 La vecina de mi casa es algo muy singular Música Ya que siempre se la pasa, habla que habla sin cesar Música La vecina de mi casa es algo muy singular Música Ya que siempre se la pasa, habla que habla sin cesar Música Se la pasa murmurando y hablando de los demás Música Ya no se puede con ella, yo la quisiera matar Música Mamita, pero que bueno Música Se devela por la noche, tratando de averiguar Para ponerse al corriente, de lo que pueda pasar Se devela por la noche, tratando de averiguar Para ponerse al corriente, de lo que pueda pasar Se la pasa murmurando, y hablando de los demás Ya no se puede con ella, yo la quisiera matar Música Música Ya no puedo soportarla, ya no se puede con ella Música 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 Ya no puedo soportarla, ya no se puede con ella Música 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 Que tiene esa tierra toda esa gente de Medellín Que tiene esa bella que tiene ahí la dulce canción Música Yo no se que pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios Música 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 Nunca podré olvidar los momentos que por ti viví Música Hoy reviví en mi alegría que añoro mucho playa coloral Música Nunca te podré olvidar, tu recuerdo vive siempre en mi Aunque me encuentre muy lejos, nunca podré olvidarme de ti Música 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 Playa coloral, playa coloral, en mi corazón te llevo y de ti no me olvidaré jamás Música 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 Estos aguas cristalinas se reflejan mi ilusión Y la brisa con mi canto hará que llegue a mi esta canción Música Por eso te estoy cantando, no hago más que recordar Música Antes de morir quisiera verte de nuevo playa coloral Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!